Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos, a todos por estar aquí, a estas tres personas que admiro tanto y que quiero, por venir a, no sé, a padrinarme, como se llame, pero por estar aquí, por sus lindas palabras. Es lindo que te reconozcan tu trabajo, creo que, como dijo Morris, hay mucho trabajo que hacemos los actores que no se ve, incluso hay mucha gente que no cree que sea una profesión muy seria, y bueno, para los que no lo saben, es un trabajo difícil y es un trabajo que está lleno de altas y bajas y los actores trabajamos con nuestras emociones y muchas veces no estamos del todo bien como para salir a dar una profesión y no nos sentimos como en el mood de dar esa función que tenemos que dar y lo tenemos que hacer. Y hay muchas cosas detrás, por eso es que yo aplaudo mucho el trabajo del actor y admiro muchísimo a los actores en general y a todos ustedes, mucho, y les agradezco muchísimo el trabajo de todos los días y el compartir el escenario con ustedes, lo disfruto y lo agradezco todos los días. Entonces, no les voy a quitar mucho más tiempo, pero Hernán es uno de mis actores favoritos del mundo y fue un deleite grandísimo trabajar contigo. Mi hermana, he trabajado con ella, pero además de todo, pues es mi hermana y la amo, y como dijo, somos cómplices desde chiquitas y escribíamos obras de teatro, y es la persona que mejor me conoce, Rodrigo, trabajé también con él y te admiro mucho como actor y es una gozadera estar contigo en el escenario. Todos ustedes, César, Jaime Macarradona, nuestro director, Clau, que me cubrió la semana pasada porque tuve una bronquitis espantosa que no me dejó pararme en la cama y es la primera vez en mi vida que no llego al teatro y Clau tuvo la valentía y la generosidad de cubrirme. Y por último a Morris, te quiero agradecer muchísimo, porque Morris y yo nos conocemos hace muchísimos años y siempre me ha apoyado, siempre. Es uno de los hombres que más teatro hacen en este país y que más pasión tienen por esta profesión y es el más guerrero de todos y te lo aplaudo muchísimo y te lo agradezco muchísimo y te agradezco todo el cariño que me das y te agradezco toda la comprensión que me das, porque además somos amigos y de repente nos vamos a comer por ahí y nos la pasamos muy bien, ¿no? Y espero que eso no cambie nunca. Te quiero muchísimo, te agradezco por tu apoyo siempre y a todos ustedes por estar aquí, a mis amigos que invité, que veo muchas caras conocidas y que me da mucho gusto que hayan venido. Y pues nada, que viva el teatro, que viva el teatro, que vivan las salas llenas, que inviten a sus amigos, que inviten a la gente que vaya al teatro, porque es una cosa deliciosa, no solo para los que estamos aquí arriba, sino para, yo creo que para ustedes, sí. Y el teatro se, no sé, creo que voy a ser muy drástica si digo que se está moviendo, pero está como en peligro de extinción. La gente ya no va a los teatros porque la gente prefiere quedarse en su casa viendo Netflix, lo cual también es padrísimo, pero... Pero... ¡Ay, están las cámaras! ¡Chin! Todo lo que dije se queda grabado. Bueno, nada, que viva el teatro y gracias por estar aquí. Bueno, y esta noche, Perfectos Desconocidos reconoce los 30 años de trayectoria artística de Ludvica Paleta, que yo tengo que decirles que les faltaron un par, que se cayeron por ahí. Pero estas tres décadas han sido fructíferas, hermosas, y que esperemos que sean muchos, muchos más. Felicidades. Pues ya para terminar, gracias por su paciencia, gracias por estar con nosotros. No saben qué hermoso para nosotros los teatreros ver este teatro totalmente lleno. Así es como queremos los teatros de México, todas las noches. Y creemos que tenemos el talento más que probado, más que eficiente. Gracias a esta compañía, a todos y cada uno de ustedes. Es una gran compañía, indudablemente. La obra tiene mucho éxito, lo cual nos hace muy felices. Aquí estaremos a sus órdenes. Agradecemos a todo nuestro equipo de producción, de marketing, prensa de Mejor Teatro, al Teatro Libanés, a Ocesa, por supuesto, a nuestros patrocinadores, Locky Stage de City Banamex, Pintorería Presto, Hotel W. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes. Ahora viene la hora de la selfie. Vénganse todos para la foto. Y gracias mil por compartir esta noche. Luchi, nuestra gerente, se va a quedar a hacer una venta muy importante. Que agradeciendo su presencia, hacemos una venta con precios increíbles para todas nuestras obras. Aquí pueden hacerlo con Luchi al final de la función. Perdón el comercial, pero hay que hacerlo. Ni modo, hay que vender boletos antes que nada. Gracias, Ludvika querida. Felicidades. Gracias.